No cabe duda que eres tú El más bello de mis sueños Convertido en realidad eres tú Pasa el tiempo y yo siento Que te quiero, que te amo más y más Qué bonito tenerte aquí Porque junto a ti Nada es tristeza, todo es felicidad He vivido tantas cosas Todas ellas tan hermosas Justo a ti A tu lado he aprendido a ser feliz Así os pido que te guarde para mí Eres la mujer que quiero Te lo juro, lo eres todo para mí Y solo tú serás Mi único amor Música He vivido tantas cosas Todas ellas tan hermosas Junto a ti A tu lado he aprendido a ser feliz Al vestido que te guarde para mí Eres la mujer que quiero Te lo juro, lo eres todo para mí Solo tú serás Mi único amor A tu lado he aprendido a ser feliz 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 Gracias por ver el video.